Para Victoria, la venta de este vehículo representa una oportunidad para seguir luchando por su madre, una mujer de 72 años que está aquejada por la COVID-19 desde hace unos días y que permanece en el Hospital de Barrio Obrero. El vehículo, que representaba una oportunidad de negocios por ser una combi lomitera, hoy representa la única alternativa para sumar algunos guaraníes y solventar el tratamiento contra la enfermedad, sumado a la compra de medicamentos. ¿Era un vehículo que ustedes usaban para trabajo? Era de mi mamá, mi mamá tenía lomitería también y dejó de hacer eso y se quedó ahí. No queríamos vender porque pensábamos que en un futuro íbamos a volver a abrir por el tema de la pandemia se cerró todo. Pero en este caso sí ya... Es para intentar también salvar nuestra situación, después los gastos que no esperan, nosotros vivimos en alquiler, muchas cosas son que nadie te espera. Victoria relató que en su casa, su padre de 85 años y su madre de 72 fueron los afectados por la enfermedad, con lo que empezaron la odisea de luchar contra el coronavirus, teniendo que dejar el trabajo diario para brindar las atenciones médicas a la familia. De hecho que varias veces la llevé y nos mandaron a la casa, le traía acá, su saturación era 85 y iba bajando y después hasta que me fui me planté y nos quedamos una noche. Mi papá ya estaba ahí internado, se quedó ahí en un sillón. Ella se quedó en una silla de ruedas porque no había oxígeno ni nada y le mantenían toda la noche con el PAF, que él salió a Tamoli y mi papá, gracias a Dios, contra todo pronóstico salió y ella es la que está grave, ella está muy mal. Lamentablemente, la madre de Victoria no pudo ingresar a terapia intensiva, por lo que esperan realizar la venta de la combi para seguir adelante con la lucha contra la enfermedad.